Muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo de Juan Cruz, muy atentos porque tenemos las audiencias del domingo y son bastante malas para Jesús Vázquez que está viendo como Ayatú se ha desplomado y ya se queda con apenas un millón de espectadores y un 10,9. También el programa de Embalacía Fiesta se ha desinflado un 10,1 y luego destacar el dato de su CLT que crece al 13,5. No es curioso, pero el programa de la Férica de la Tele está notando que ya no hay Sálvame y la gente está viendo más el programa de María Patiño que antes. Cosas curiosas que están sucediendo en estos momentos de verano. Por otro lado, Televisión Española ha sacado un datazo de casi un 13% con una película en la película de la semana, superando ya casi dos puntos. y Antena 3 sigue funcionando muy bien con las novelas turcas, que prácticamente todo es Brain Time está en diferentes días invadido para las novelas turcas y le funciona un producto para acto y que encima le da el liderazgo. Por cierto, hay un dato muy bonito que ves en el mapa de España que indica qué cadenas lideran las autonomías y solo lideran Antena 3 y Televisión Española junto con algunas temáticas en las provincias. Pero que Telecinco ayer no lideró en ninguna de ellas, que se hizo pronto. Comentad, opinad, dadle a que olvide suscribirse, un beso enorme de corazón y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Gracias!